Bueno, aquí estamos de nuevo en nuestro programa Al Punto, Gaby Jiménez, el Gabilán Gaby, el esposo de Doña Elisa, que ya no lo suena como antes porque él se porta mejor que antes. Tengo el honor de estar aquí al lado de él. Bien, las reacciones que uno tiene con las cosas que pasan, sean buenas o sean malas, uno tiende a comentarlas o no. Pero no vamos a comentar el caso del amigo Pablo Ross, pero su mamá murió él estando en cárcel, condenado por las razones que todos conocemos. Y no podemos dejar de decirle que tenga fuerza, que lo acompañamos en sus sentimientos. Ya lo otro está definido, él purgará su pena por eso, pero se le murió su mamá. Y entonces hay que decirle que le enviamos nuestras condolencias por medio de este programa y que la vida lo trate lo mejor que se pueda de acuerdo al camino que él ha elegido para vivir lo que le falta. ¿Tú tenías algo, Gaby? No solidarizarme contigo porque también soy amigo de Pablo, conocido del medio, comunicador de mucha valía. Cometió un error, víctima de una enfermedad inclusive, y pagará por su delito, pero nos solidarizamos con ese momento tan difícil que es la pérdida de su madre. Y no poder estar ahí quizás lo puedan llevar a verlo, entiende, no sé si... No sé, creo que la ley tiene mecanismos para esos casos. Sí, creo que lo llevan escoltado, no sé. Bueno, que sea lo mejor para él en ese caso. Sí. Sí. Me... Sí. 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 Sí.